Este miércoles los trabajadores de la Alcaldía de Caracas salieron a protestar a la Plaza Bolívar ante los sueldos de hambre que devengan. Exigen respuesta de la alcaldesa pesubista Erika Farías, a quien aseguran no ven desde hace años. Expresó uno de los manifestantes que elabora en la Alcaldía. Los trabajadores señalaron que el que más resolvía durante su gestión como alcalde era Freddy Bernal. Agregó otro de los empleados.